Ha sido una prolongación de viser y la alimentación es fundamental. Así comienza el último vídeo de la ex nadadora y estrella de televisión, Gemma Mengual, quien en un vídeo promocional, en una producción de Saborea Lanzarote, vende las excelencias de nuestra isla, tanto en lo paisajístico como en lo gastronómico o hasta en el estilo y ritmo de vida. Me plantearía hasta venirme a vivir aquí, yo que sé, en una temporada, porque el slow life que se puede tener aquí, esta sensación de espacio, tienes todo. Tienes el mar, tienes los locales, el clima, el viento, todo en sí, la alimentación, el producto de aquí, todo. No solo Gemma Mengual ha estado en Lanzarote recientemente, pues la conocida modelo, médico y ex Miss España, Carla Barber, subía hace escasos días estas imágenes en las que se ve en una embarcación de recreo en aguas de la isla viéndose hospedado en Puerto Calero y haber visitado lugares como Famara, Timanfaya o el Barranco del Quíquere.